Usted tuvo un programa, trabajó en La Paz, ¿no es cierto? Tuvo sus primeros programas. No, no, yo hacía P.A.T. aquí y salía a nivel nacional. Ah, está bien, correcto. Incluso llegó gente a manifestarse por su programa de... Hicieron una manifestación para que me voten a mí en La Paz. Mario Espinosa, el periodista, me dice, oye hermano, para un poquito porque aquí tenemos a la gente en la calle para que te votemos. ¿Pero era manifestación en serio? O sea, sí, gente con pacartas, no sé cómo. Un grupo de gente en La Paz molesta por mi vocabulario. Pero este vocabulario yo lo debo de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, mi madre dice que la primera palabra que yo dije fue carajo. Yo no dije papá, mamá, yo dije carajo. Porque mi abuelo era muy carajeador. Claro. Entonces yo le dije, decirle a esa gente que espere dos semanas, que van a ver qué hacen conmigo. Si en dos semanas no les gustó, yo tengo un trato. Yo voy a intentar bajar. Yo escribo guiones para hacer mi programa. Ajá. Y nunca en la vida me vas a ver poner un carajo. El día que ponga, ya eso es impostura. Ya es parte del guión, entonces ya no sirve. Yo escribo lo que tengo que decir y no la pienso la palabra, la saco. Porque fíjate, casi siempre entra donde es el lugar correcto. Entonces a las dos semanas me dice, Carlos, ¿puedes venir a La Paz? Puedo. Y fui a La Paz y la gente era una locura conmigo. Cambió. Cambió. Porque se dieron cuenta, Cernilo, yo decía, Cernilo y si queda Hane, eso vale. Lo demás no vale, por más vas a encontrarte un montón de pelotudos que nunca en su vida han dicho un carajo, pero no han dicho nada de que valga la pena tampoco. O sea, ahí está. Carlos, usted también ha sido creador de algunos programas de televisión en su momento, que de hecho uno de ellos es de donde sale, creería yo que es de donde sale Ronico, o donde Ronico se hace, comienza su carrera en los medios. Ronico y Grisel. Ronico y Grisel. Que, bueno, tuvo uno que era fantástico, que era Dame Cámara. Luego estaba... Yo también lo armo a Dame Cámara, toda la idea es mía. Ajá. Y la pillé a Analia, que fue a buscar trabajo. Correcto. Y entra Analia y era muy tímida, pero tenía una chispa. Era chistoso escucharla. Tenía una chispa impresionante, le dije, no, yo tengo un programa para vos. Y la llevamos, le hago un casting, es decir, una prueba con ella, porque ya yo sabía que ella iba a ir, y estábamos buscando canal, y aparecen los de P.A.T. cuando me invitan, y llega Paolo Agassi, el director del cine. Entonces le digo, mira lo que ha hecho. Y el tipo lo miró y me dijo, pues está fantástico. Y ella se parece a Julia Roberts, me dijo. Sí, le dije, la Julia Roberts en el subdesarrollo. De Cotoca, creo que ella es de Cotoca. Claro, de Cotoca. Sí, sí, sí. Y con Analia hicimos muy buenas cosas, después ella pasó a Red Uno, y ahora vive en Estados Unidos porque Chicho era muy crítico al gobierno de Evo Morales y tuvo que irse del país también. Y después estuvo el otro programa que era como Somos. No sé si Dame Cámara fue primero o el otro. No, Dame Cámara y después fue ¿Quién nos creemos que somos? ¿Quién nos creemos que somos? ¿Quién nos creemos que somos? De Griselle. Una vez que ella entraba y hacía un monólogo al comienzo, el placer era ese y éramos un montón. Éramos un montón en todo el mundo porque teníamos, en esa época teníamos 34 personas que trabajaban con nosotros porque teníamos los visualizadores que llamábamos nosotros, ni sabíamos si eso se llamaba. Si existía el cario. Claro, eran los que miraban la televisión y cada televisión tenía su Betamax en esa época. El Betamax. Entonces esta, esta, esta y esta. Y después tenían que pasarle a un editor que copiaba que estaban los chicos de Diaconía. Ajá. Ahí estaba Marco Escude, estaba... Waldo Varas, creo que estaba. Waldo Varas, estaba... No recuerdo quién más ahí estaba. Creo que Jorge Terraza como editor. Jorge Terraza, por supuesto. Jorge Terraza hace mi película. Ajá, claro. De hecho, Jorge Terraza es editor... George es editor de mi productora. Ah, mira vos. Él es parte de mi equipo. Estás seguro que te va a ir bien. No, es gran editor. Un saludo para George que va a editar este podcast. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Yo le di a él la responsabilidad de hacer la película. Ajá. Le dije, mira, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer esto, te voy a decir lo que yo quiero, pero yo no sé cómo hacerlo. Así que todo depende de vos. Y él lo hizo. Estaba este muchacho que trabajó años en P.A.T., que fue el mejor de todos ellos. No sé. No me acuerdo, pero era un tipo fantástico, una lúcera. Yo trabajé en puro gente joven y le daba responsabilidad. Yo trabajé en puro gente joven y le daba responsabilidad. Yo trabajé en puro gente joven y le daba responsabilidad. Yo trabajé en puro gente joven y le daba responsabilidad. Gracias.